junto a todos ustedes, también le agradecemos a todos los líderes barriales quienes se acercaron hacia la Plaza Cívica Nelson Estupiñán Vaz y hacia las instalaciones de Telemar hace un mes atrás a entregar sus oficios y hoy en día han salido favorecidos y los vamos a gasajar aproximadamente a 10.000 niños para que tengan una sonrisa aparte vamos a estar haciendo concursos, juegos con los payasitos y vamos a pasar una tarde muy amena, muy feliz porque la Navidad es de los niños la Navidad es de todos ustedes y se la merecen pasarla de la mejor manera Así es, de Telemar Canal 23 como siempre junto a la colectividad esmeraldeña y hoy ni va a ser la excepción, con este festival una vez más ratificamos nuestro compromiso de trabajar por ustedes, como dijo Bex, agradecemos a cada uno de los directivos de los diferentes sectores que confiaron un año más en Telemar Canal 23 como siempre pensando en la niñez esmeraldeña, así que dentro de pocos minutos vamos a entregar los caramelos, les pedimos también la colaboración de ustedes que es muy importante para que este evento sea un éxito porque es realizado para todos los niños que en este momento están llegando a la Plaza Cívica habrán importantes premios, chicas Le damos la bienvenida a todos los que están aquí, pero también la bienvenida a aquellos que están en casa y que nos ven a través de la señal del Canal 23 y 43 en toda la provincia agradecer a ustedes porque una vez más han confiado en nosotros y por ello contribuimos de esta manera también está doña Rocío con nosotros, quien también es parte de nuestra familia Telemar y que también ha estado trabajando con nosotros Buenas tardes a toda la familia que está aquí presente y a ustedes son nuestra familia a todos en casa a nombre de Gustavo Jaramillo, el gerente de Telemar no puede estar aquí presente pero su corazón siempre está con la familia esmeraldeña gracias a todos los barrios que de una u otra forma llegaron hasta Telemar Canal 23 a las escuelas, a las directoras aquí presentes participando una vez más en esta gran cruzada como es la Navidad para los niños y desde los niños estamos presentes en la familia Telemar Katy Gómez también está con nosotros Katy por supuesto de verdad que queremos agradecer a la ciudadanía esmeraldeña por siempre confiar en el canal de ustedes ya saben que Telemar Canal 23 es de ustedes de los esmeraldeños, de los ecuatorianos porque nosotros hacemos una labor bueno ahorita no estoy en pantalla pero estoy trabajando tras cámaras y en este momento, bueno en este mes que es un mes de confraternidad de decirle no a la gente que pues que a veces tiene mucha envidia de nosotros o tiene rencores con nosotros más bien decirle seamos amigos unámonos todos en esta noble causa y hoy que estamos en este festival navideño queremos que todos aprovechen y disfruten que nosotros lo que estamos haciendo es para ustedes para que ustedes los niños se sientan bien y también los papitos bueno y otra cosa que les quiero anticipar es que por el lado derecho tenemos las caritas pintadas para los niños pero en orden todo en orden no cuesta nada para los niños que quieran hacerse caritas pintadas por aquí también tenemos a Papá Noel que también le damos salude Papá Noel salude que él también viene salude los niños hola dice Papá Noel bueno hoy día que venimos con las 10.000 puntas de caramelo y que viva la navidad no escuchemos fuerte que viva la navidad eso gracias Katy queremos agradecer también a pocos aliados que tenemos y que han querido ser parte de esta gran iniciativa como lo ha sido el Cogno el Patronato Municipal de Esmeraldas y también a la Policía Nacional que en este día nos acompaña no podíamos dejar atrás al señor César Gracia quien es asambleísta de Esmeraldas y quien también se ha hecho presente con 100 fundas de caramelo le damos la bienvenida vamos a iniciar con música y precisamente porque este mes es de los niños vamos a iniciar con música desde los niños exactamente la unidad educativa particular francés todos los años ha apoyado a Telemar en los diferentes eventos que ha realizado y este año también con su coro que es bastante bueno y que esta tarde va a estar con nosotros Priscila sean ustedes bienvenidos a este festival ¡que viva la navidad! ¡que vivan los niños! ¡que viva la navidad!